Acá también se ha traído otro ordenado, el mozo. Es una familia de mozos, que era el osito chocolatín y la regla de esta miel. El papá oso traía siempre su frasco de miel y le abría un osito, el osito, ¿cómo le llamaba el osito de acá? El osito chocolatín. El osito chocolatín. El osito chocolatín, el osito chocolatín vivía con papá oso, mamá oso, y su hermana socialista, y el bebé osito, que le necesitaba. Todos los días después de poder trabajar en el bosque, papá oso llevaba una regla de rica miel para toda la familia, llevaba a su casa con todos sus ricas mieles, que siempre necesitaba mucho estar juntos para compartir con papá, con mamá, con Dios, con los ositos, ¿no? Entonces, al día siguiente, ¿qué le ha pasado? El osito chocolatín había agarrado el osito chocolatín también y se comió solo, ¿eh? ¿Y eso era para él nada más? No, para todos. Tenían que compartir, ¿verdad? Y mira lo que ha pasado, ¿eh? Cuando el osito chocolatín se comió, se comía, no les importaba que tenían que comer renomados a todos.